¿Qué la veo a ustedes? Uy, niña, los de Polonia están aquí. Ya andan chucas. ¿Seguro, Charita? Pongan las pieles. Chumelo, ya. ¿Cómo dejas aquí abajo? Todavía están en vivo. Vaya, la Norma dice que les va a decir algo ahorita. Yo no sé qué quiere decir. Que de un solo me levanta la mano así, ve. No, no, no. No, 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 no. Ve, mamá. Ella puso malita de salud, no puede cansar mucho porque le agarra picación. Ya es que ella se le puso. Hablando de un arancarrero en el taco para allá. Pero a ti que re este re sí que se le dio las cachas. Dijeron provecho de las pastillas, bo. ¿Cuál? Como diez veces le dijo a Mincho que le iba a aportar pastillas. Si se tomó unas pastillas que Mincho. ¿Una de las alergias que Mincho me dio que tomas? ¿Qué sirve? Mañana de las pagas dice usted Dejen estar inventando, mañana de las pagas dice No había caído, no había caído Hasta después le... No voy a ver porque lo dije a Willen ¡Dáselo vos! Ahí le dije a Yorata ¡Dáselo vos! ¿Qué es la pizanosa? ¿Qué es la pizanosa? ¡Juracio! ¡Eee! ¡Huep! Yo... No, yo he visto que guayos se matan Están poniendo estados allí Que aquí, que allá, y la chera Ni una foto ha puesto de... ¿Por qué, güey? ¿Vean que se sabe? No, pero yo ya sé ya por qué Sí Porque no lo quiere lo que esté Sí, sí, Diego No, si yo también ya lo sé por qué El vecino tiene entojo No, pero mire, chiquita Aunque sea en privacidad Solo para guayitos nomás Él puede ponerlo Solo para que lo mire él Solo para que... ¿Qué dice? Aunque yo le digo que se puede privar Para que lo vea solo, guayitos No, aunque se priven Siempre se ve Sí Bueno, porque tenemos WhatsApp Plus ¿Verdad? Como yo... No se puede No se puede Es mentira Es mentira Oiga, William Con WhatsApp Plus Se puede ver todo Eso no 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 Que puede ver su conversación Así como lo oye Oiga, oiga ¿Por qué no lo privatice? Oiga Puede ver hasta su conversación Hasta sus conversaciones puede ver Todo No, pero nosotros no Eso es privado Oiga Oiga Vaya, sí le voy a decir yo Pues usted ganó Usted ganó No, diga sí La chiquita La chiquita nunca lo va a ganar No, tampoco Ahorita la tecnología está bien avanzada hija Ella está atrasada Ella está atrasada Chelona, ella está atrasada No, pero cuando yo Ella la voy a gastar No parece que no Yo no sé recuerdo Dije la chiquita Que con los 30 bitcoin que tiene Los me invitaba a comer Y eso es una pregunta De ignorancia ¿Será que los 30 dolares así en mi Voy a sacar el cajero? No Pero si no lo sacan luego Le van descontando ¿Cómo así? No ¿Sabes por qué? Un vecino llega a la casa Y dice de que Supuestamente Supuestamente que si no lo sacan en instante Dije que le van descontando No sé si son Son por... Ajá Y ahorita tiene 29 y ficha Lo que pasa es que varía 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 Porque vaya Yo es la primera vez Anda entre mi celular y yo La primera La primera vez 30 30 dólares El siguiente día Ella tenía este... 29.95 ¿Cuánto vale el bitcoin? ¿Cuánto vale el bitcoin? Depende de lo que usted lo quiera dar 43.000 ¿Cuánto vale un bitcoin? Más que sí 43.000 vale 43.000 vale Porque yo lo vi Yo investicé La moneda... Pero aquí en El Salvador Un bitcoin es un dólar Aquí Es igual En otros países No, pues sí Lo que yo le quiero decir No, pues sí Lo que yo le quiero decir Lo que yo le quiero decir es que... Lo que yo le quiero decir es que... Ya pusieron el chivo En cara sucia dicen El chivo El chivo El chivo Ahí acalmado Ahí es jalipeo Es el chivo Ahí está el cajero Allí en un banco está allá Jalipeo, a ver ahí Yo quiero sacar los cantadores Ahí está el cajero Los fondos han llegado Es como la tarneta de... 30 dólares 30 dólares Te van a regalar Por ser la aplicación Es que el gobierno Es que el gobierno los está regalando Ajá, pero yo no lo voy a decir Después van a estar con 3 años ¿Por qué no puedes? Porque en mi teléfono No me aparece la chivo Porque la moneda del bitcoin Trae la... Por ese pensar Que lo va a estar regalado Pero te vas a ir a comprar las cosas Te la van a ir poniendo su cuenta Esas cita monedas Son cita monedas Son cita monedas Es mentira No, por qué No Le digo que en el bitcoin El bitcoin Ese va Una transacción de Estados Unidos Si le cobran a uno Es igual que los bancos El cajero le cobra a uno Ya lo saco usted No Y ahí William El amigo Este... Hay un muchacho en casa Si se está comprando La gente que es ignorante Que no puede sacar de un lado como yo Dije que él está ahí Le está pagando 20 dólares Porque usted le de esos 30 dólares Que le están dando Vaya le queda lo demás Le quedan ahí No, pues un amigo su factor se comunicó conmigo Y me dijo que si tenía la aplicación Para... Para mandar mi dinero Vaya... Sí, sí Digamos que si... Si le mandan una remesa a Estados Unidos De dólares De dólares De dólares Y dólares le caen aquí al instante Sí, al instante Al instante Y no le cobran ni nada Ni nada uno Es como que vayas a poner al banco O sea, te cobran 8 dólares Digamos que allá en Estados Unidos ¿Qué 8 dólares quitan por cada remesa que los mandan? Ajá Yo vi un anuncio ahí en la policía No, 8 Igual en los pocitos del antiguo money Este cuando yo he ido Me quitan el 30% O sea... El banco quita El banco quita por la... Por la cuenta de uno Le quitan 1.45 al mes ¿Eh? Sí, sí Estamos jodidos Y por cada remesa que mandan de allá Este le quitan 8 Pero si la mandan así con la aplicación Ya no le van a pagar los 8 dólares allá Ya no le van a pagar los 8 dólares Ah, así es Que a través de la aplicación No le van a cobrar impuestos por mandarla No, 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 no Y por ejemplo Ahorita te la mandan O sea, vos te necesitas el dinero Comprar algo en el súper Ahorita te la mandan ahí mismo Y un solo compras Y cobras de un solo Ahí te cobran con la... Pero imagínese yo Yo digamos que viene un cliente allí del taller Va, mire yo quiero pintar esta gallada ¿Cuánto me cobra tanto? Le digo yo 350 va Y me dijo Pero usted tiene la aplicación Ah, creo que voy a dejar ahí ese cliente O sea, ¿por qué no voy a andar la aplicación? Yo... Ahí lo... Me lo envía y ya estuvo Pues ya hago el trabajo Es que estudiaba para mí Es que estudiaba para tanto yo aquel ¿Sí? Necesidad de una emergencia William Como le digo a veces Vaya, imagínese Lo único que tiene que tener internet Dice 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 Que si le mandan una remesa de Bitcoin De Estados Unidos para acá Un centavo le quitan Ah, pues bastante Un centavo le quitan La transacción Ajá Pero sí, sí Por el envío Ajá, si le mandan en dólar Solo dólar Y se aburran la cola Ir al banco O sea Pero la cola siempre, siempre Pero cuando va a comprar usted ahí nomás Digamos que cuando ya todo el Toda la gente maneja esta aplicación Si ya no maneja de ir a hacer cola Porque ahorita pueden ir a hacer cola Por ir a sacar Por ir a sacar la remesa Ahí en el chivo vale Nunca pe, nunca pe Miren pues es que esto Es que esto va a ser una realidad Nosotros lo tenemos que actualizar Tenemos que actualizarlo Porque este Ajá, es nueva Cuando lo ampararon el dólar Y no tendríamos que Imagínese Valía una ¿Cuánto valía un dólar? No, 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 no No, no, no 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 No, no 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 hay señal aquí para que no me cargas pero si es una realidad que es más adelante unos cinco años ya todos hasta los bichitos van a poder manejar ya la guález para muchas personas de que decían que quizás era mentira de eso no es que ella es realidad vaya si vamos allá si vamos allá a sanmiguel y no sanmiguel pues en las playas si un día vamos tienes que pagar por él por el micón es que ahorita es que ahorita agarran así igual a que vos puedes pagar sin digamos que vale una camisa esa 10 dólares vos puedes pagar cinco dólares en efectivo y cinco dólares por el dicoy yo lo sentamos en dos kilos y yo tengo una cuenta con una cartera que le van a estar guardando su dinero no porque éste no no está formado la contraseña cuenta que le cuenta contraseña de débito no pueden usarla porque no saben tu contraseña porque te piden el número si van a te piden el número de la foto y todo y como se para ir a sacar pistón en el cajero pues vaya si te van a enseñar a usar el bitcoin el micón así como la manilla ella no le va a costar usar el micón va a mí no me va a costar usar el micón las mujeres van a pagar con el micón y los hombres van a pagar con el picón después de este día si así lo van a pagar cualquier boladito cinco centavos para ella comprar un churro a la tienda en que eso va a ser más adelante unos 10 años de aquí para allá o sea que van a tener pérdidas las empresas van a tener pérdidas los bancos porque los bancos cobran por la o sea que de aquí para allá los bancos los van a prestar el piso con menos interés porque éste ya se va a ir se van a ir más abajo ya no van a estar se va a ir más abajo y hasta le van a pagar a uno para ir a hacer cuenta todo eso sí y el picoy a veces baja y a veces sube porque vaya yo cuando lo cuando yo lo instalé 30 dólares vaya el siguiente día 29.95 y ya después ya el siguiente día que tenía 30 puntos 67 centavos vaya 67 centavos es como la es como la la gasolina que cada 15 días sube y baja la moto le metí 13 dólares y ahora con 5 dólares casi se le ve la gasolina y que está acá y no casi sin digamos 33 62 porque la primera vez que gasté como 13 dólares y ahora cuando yo fui a tener 2 dólares en una botella entonces ya después regresé a juliala 13 dólares 13 dólares por todo por las 2 y ahora que le pongo 5 dólares se ve que va la gasolina la diferencia es que de allá la traía seca y cada vez que van le echan ya no le eche hasta que está acá y vamos a ver qué más vas a gastar hoy pero a veces eso falla nombre seguido se mueren de los riñones la norma la norma natural me decía y ese es colorante también agua tome bastante bastante no tomar agua william peligroso cambiar el mundo con dos días que va a tomar agua es peligroso como que me voy a ganar si no no he tomado coca vaya pues nos vemos nos vemos